Cada uno de nosotros está habitado por las tres generaciones que lo preceden y lo hace un mínimo de 14 personas. No sabía eso. Esto para mí es un tema nuevo. Pero todo está porque estoy gorda, me abandoné y entonces quiero investigar a qué se debe que adelgazo, tengo la fuerza de voluntad, como lo que me dicen que debo de comer en las dietas, cuando menos pienso vuelvo y engordo. Entonces me puse a estudiar y encontré que tu ser está conectado con el árbol geneológico. ¿Te gustaría saber eso? ¿Te gustaría saber cómo tu ser está conectado con el árbol geneológico? ¿Y qué es el árbol geneológico? El árbol geneológico es de dónde vengo. Tengo un papá y una mamá. Ese papá tuvo un papá y una mamá y esa mamá tuvo un papá y una mamá. Entonces mínimo hay, para que ese papá y esa mamá nacieran, mínimo cada uno tuvo siete, digamos, personas que se involucraron en el proceso de que naciera una persona. Y por el lado maternal, por el lado femenino también hubo siete personas. Entonces por eso dice 14 personas que lo preceden. Nosotros, en ese árbol geneológico, nosotros, tu ser está conectado con ese árbol geneológico. Tu ser está conectado con el árbol geneológico. Me parece muy interesante el tema porque resulta que la obesidad, el estar gorda, el estar gorda primero es una enfermedad y segundo tengo la autoestima baja. Una persona que diga que está gorda y tiene la autoestima alto, se está mintiendo. Es una mentira. Pero bueno, de eso vamos a trabajar. Ayer habíamos hablado de lo siguiente. Esto fue lo que hablamos ayer. Voy a hacer un pequeño resumen del día de ayer para los que no estuvieron ayer. Ay, Jenny, hola, ¿cómo estás? Les cuento que tuve un inconveniente ahorita a las 11 y 11 y, bueno, me disculpan para los que siempre estamos a las 11 y 11, pero a veces se me presenta, se me dañó una batería, una tubería. Tuve que salir urgente a solucionar y estoy esperando que me llamen. Así que si en algún momento suena el teléfono, me toca contestar porque estoy en estado de emergencia. Ayer hablamos de... Ayer fue el día 12. Voy a hacer un pequeño resumen y si me ayudan a compartirlo. Ayer hablamos de... Hablamos de lo siguiente. ¿Cómo se sana un árbol? Un árbol cesando, quitando las repeticiones. Pero hablábamos, pero yo ¿cómo quito algo si yo no sé qué tengo que quitar? Entonces, yo... Se me ocurrió pensar, ¿cómo te digo que quites el elefante que está al lado del árbol y que está en la posición? Si me paro acá, esto para mí es derecha. Esta es mi derecha y esta es la izquierda. Si estoy en esta posición, esta es mi mano derecha. Y esta es la izquierda. Entonces, si yo te digo que quites ese elefante, el elefante es esa idea, es ese programa, es esa creencia, es esa forma como nuestros ancestros tomaron la vida y es un elefante que yo me estoy haciendo cargo de él. Pero yo, ¿cómo te digo que quites la repetición si no sabes cómo quitarlo? Primero te tengo que decir dónde está el árbol. ¿Cómo se materializan las ideas? Escribiéndolas. Cuando yo escribo, ya esto es material. Yo soy creadora. Yo creo. Y yo creo que yo puedo formar mi día de acuerdo a mis creencias. De acuerdo a lo que yo creo, eso es lo que yo voy a plasmar acá. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿dónde está el elefante? Para ver el elefante tengo que plasmarlo porque en mi mente, si yo no te muestro el cuaderno, ¿cómo me lees la mente? Tony, déjeme esa cobija al papito quieto. Entonces, el elefante estaba al lado derecho de un árbol y aquí había un lago y de esa manera quitaba. Dije también que era como una olla cuando en la olla, en esta olla están los secretos. Todos esos secretos que nadie los quiere decir, que todo el mundo se los guarda. Sin embargo, nuestro cuerpo está reflejándolo porque cada vez se está hinchando más. Nos engorda hasta el agua. El agua nos engorda, nos engorda, nos cuidamos toda la semana, tomamos batidos, comemos lechuga, todo que es saludable, que no, mejor dicho, casi que ni comemos. Y apenas nos comemos cualquier cosa, rebota. Y eso es porque hay unos secretos aquí, la obesidad, aquí hay unos secretos y yo tengo que manualmente hacerle apagar la estufa para que no haya un incendio y puedan salir, digamos, todo ese vapor que estaba acumulado en la olla, que son los secretos. Esa fue la manera como me gustó. Hablábamos, Jenny me dijo ayer, Marimeida, entonces el secreto, ¿cuál es? El secreto es mantener el equilibrio, mantener el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio y cómo se refleja en mi vida? Manteniendo un peso saludable. ¿Cuál es el peso saludable? No muy flaca porque entonces ya tengo anorexia. Y no muy gorda porque entonces ya soy obesa. Si yo mantengo un peso normal, si no estoy en el sube y en el baja, si no estoy en ese momento de ansiedad, entonces mi cuerpo ya me está diciendo, listo, Marimeida, ya estoy entendiendo cómo vamos a trabajar. Hoy entonces, ayer, quedamos de hacer una lista. No sé si Jenny hizo la lista, si hicieron la lista de los secretos. Entonces, ¿cuántos robos hay? Porque te pueden robar la paz, porque te pueden robar dinero y eso te genera estrés. Y el estrés genera gordura. Violaciones. Muchas veces nuestros ancestros fueron violados, pero eso se quedó guardado. Y entonces hay una desvalorización del ser. Está desvalorizada. No hay un valor como ser humano. Muchas veces hay abusos. Cuántos abusos hay, cómo permitimos que la gente nos abuse. Y entonces nos creemos que somos como, yo diría, como, bueno, el vuelve y juega. La salvadora del mundo. Esta semana le estaba haciendo coach a una muchacha y me decía, es que yo soy la que proveo todo en mi familia. Yo soy la que doy todo. Yo soy la que económicamente sustento la familia. Entonces, fuera de eso, ella está muy corta. Entonces, yo le pregunté, pero ¿cuál es el personaje que tienes? Y me dijo, no, de sustento. O sea, que tiene una... Ella está gorda porque ella necesita ser el sustento de su familia. Fíjense, y vuelvo y repito, y esto lo he dicho en varios eventos. Entonces, con el flaco usted no cuenta. Yo tengo una amiga que es flaca y no. Con ella, pues, contar con ella es como bobada. Yo no he podido contar con la flaca. No, porque es que la flaca siempre tiene, siempre está ocupada. La flaca siempre está haciéndolo de ella. La flaca no tiene necesidad de, hola, guapa, ¿cómo estás? Hola, Lupita. Entonces, vamos a trabajar hoy cómo funciona el árbol. Tu ser está conectado con el árbol geneológico. Y necesito, y yo necesito, y tú necesitas, y no sé si está bien decir necesitos, o deberíamos de hacer una lista de los secretos. ¿Cuántas desvalorizaciones? ¿Cuántos abusos? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos abortos? A veces cargamos los abortos inconscientes hasta de nuestros abuelas. El tema de hoy dice, cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros está habitado por tres generaciones que lo preceden, lo que hace un mínimo de 14 personas. Nosotros cargamos con la información de mi mamá, mi abuelo y mi bisabuelo. Así que, si en tu árbol hay, en las abuelas hubo abortos, o tú tuviste abortos, esos abortos son libras de más que tenemos de manera inconscientes, porque quedó guardado en la olla. Y ese secreto está, que quiere salir, pero no hay una forma de sacarla. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ayúdame a compartir el video, que no lo he compartido, a compartir el video, si me pueden ayudar a compartir. Hay quien, yo he notado que hay gente que es escéptica y dice, no sé, no creo en eso. Está bien, eso está perfecto. Si no crees, no va a funcionar, pero si crees, va a funcionar. Entonces, te invito a que, estoy compartiendo por aquí, a que abras la mente. Abra la mente, solamente. Escuche, déjese, déjese llevar por otra información. No eres tan libres como crees y tus memorias están en el ADN. Repites acciones inconscientes, no te das cuenta. O sea, hoy vamos a trabajar, entonces, hoy como tengo mi día, en blanco. ¿Cómo lo creo? Como yo, Marimeida Cardona, decido. Entonces, vuelvo y me refiero a la frase de esta semana. Es que no eres tan libre como crees. O sea, que yo voy a llenar esta hoja de acuerdo a mis programas ancestrales y de acuerdo a mis programas de mi abuela, de mis abuelos, de mis abuelos y de mis abuelas. Listo. Pero yo voy a empezar a crear conciencia. ¿Por qué? Porque yo soy la héroe de la familia que voy a salvar a todo mi árbol y a toda mi descendencia. Y a partir de mí, o sea, mi hijo, no va a cargar con la obesidad. Y los hijos de mis hijos ya no van a cargar con la obesidad porque yo los voy a liberar. Ese es mi trabajo, la berraca del paseo. Como dice mi papá, yo soy una berraca. Entonces, aquí estamos los berracos y las berracas de la familia. Los que, las ovejas negras, los que no hacemos caso, los que hablamos diferente, los que pensamos diferente, porque de esta manera vamos a ser fieles, pero a nosotros mismos. Vamos a empezar a hacernos fieles a nosotros mismos. Pero para yo empezarme a ser fiel, tengo que darme cuenta. ¿Cómo funciona el árbol? Primero vamos a trabajar lo siguiente. Esto es una programación. Voy a programar mi día. ¿Cómo se programa el día? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Ya lo tienes? ¿Tienes el cuaderno? Me imagino que sí. Porque estamos escribiendo todo, todo, todo. Día número 13. 13. Miren apenas dónde va esto creado. ¿Cuánto nos demoramos? Ah, no sé. Yo no sé cómo es la historia tuya complicada. La mía es muy enredada. Uy, cada día saco más trapitos al sol. Entonces, voy a colocar la hora 1 y 26. Hoy es el día número 13 del reto. De 45 días. ¿Por qué 45 días? Porque yo me estoy reprogramando. Yo estoy redireccionando mi vida. Yo estoy queriendo cambiar. Y los cambios se dan por algo. El 40, no sé si han escuchado. 40 días en el desierto. 40 días de cambio. 40 días de cuarentena de cambios. 40 días de que el Señor estuvo en el desierto. 40 días para pasar. No sé qué de Moisés. En fin, el 40 es un número donde se crean a nivel, desde la perspectiva de neurociencia, se crean los redes neuronales y los nuevos hábitos. Entonces, vamos a crear nuevos hábitos. Hoy es el día número 13. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar algo que dice, tu ser está conectado a tu árbol geneológico. Geneológico. Genea-lógico. Y la frase del día que la vamos a trabajar es, en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros está habitado por tres generaciones que lo preceden, lo que hace un mínimo de 14. Nosotros ya habíamos hecho ese cuadro. Vamos a hacer ese cuadro. Vamos a mirar. A ver, ¿cómo se hace ese, 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 digámoslo, algo simple. Aquí está, aquí hay uno, una persona, y aquí hay otra persona. se juntaron la energía, el lado derecho es del padre, este es el derecho. Se juntó el padre, y a la madre, ¿qué color la ponemos? Dame un color para la madre. Rojo. La madre es roja, la mujer es roja, la mujer es sensual. Vamos a poner rojo, para la madre. Energía masculina. Si no hay una energía masculina y una energía femenina, perdón, esto es femenino, o mujer. Vamos a poner rojo. Y esta es una energía masculina. Si no hay una energía masculina y una energía femenina, no hay creación. La creación es para el hombre y la mujer. Estoy hablando de cómo se crea. Entonces, luego viene, se juntan estos dos, y tienen un hijo. Listo. Este es un lado de un árbol. Pero luego, hubo otro lado, en la otra, en el otro lado, hubo uno, y luego hubo otro, uno, otra energía masculina. Se juntaron y tuvieron un hijo. Ahora, este hijo fue masculino y en este otro lado, de otra familia, tuvieron un hijo femenino. luego, luego estos dos se enamoraron, se juntaron y tuvieron otro hijo. Y luego estos dos, y así viene la historia. Esto es un, esto es lo que es ese árbol. Entonces, mi papá está acá, pero mi papá se tuvo que conocer con, tuvo que tener unos, unos padres y tuvo que tener unos abuelos. Entonces, de esta manera, es que se crea, se crean los árboles. Entonces, si yo soy de esta rama y de esta rama, digamos que esta rama es el Cardona y esta rama es el López. Entonces, yo tengo en mi ser, tu ser está conectado con tu árbol geneológico. ¿Por qué? Porque tengo la misma sangre, porque tengo los mismos hábitos, porque tengo la misma cultura. Entonces, ¿cómo funciona el árbol? Yo te voy a dar mi perspectiva. Sonó algo por ahí. Me van colocando si tienen alguna duda, me van colocando si les quedó claro cómo es que funciona el árbol y te voy a hablar de, digamos, desde mi perspectiva. Yo me he visto en la parte, me he visto en la necesidad, no solamente es hacer dieta, no solamente es cuidarme a nivel alimenticio, sino que he visto desde mi perspectiva, he visto la necesidad de investigar. Yo me he convertido en una investigadora estudiosa de lo que es. Vamos a utilizar herramientas de la neurociencia porque he tenido que entender cómo funcionan mis tres cerebros, porque he tenido que entender cómo funcionan las redes neuronales, porque he entendido de acuerdo al concepto de la neurociencia que las redes neuronales que son estas, que son estas, que tengo tres cerebros, he entendido que mi cuerpo, yo genero unas redes neuronales y que estas redes neuronales científicamente y con, digamos, con la información de la neurociencia se necesitan mínimo 40 días para que el cerebro empiece a crear nuevos caminos neuronales. También me he visto en la necesidad de estudiar la biología porque resulta que tengo que entender que nosotros tenemos neurotransmisores y que esos neurotransmisores generan a nivel biológico por todo mi cuerpo bajan esas sustancias químicas y eso se convierte en biología porque queda impregnado en mis células. También he visto la necesidad de aprender sobre lo que es geneología. ¿Por qué? porque entonces ya resulta que mis células vienen de mis abuelos y mis abuelos vienen de mis bisabuelos y mis bisabuelos vienen de los tataranietos y entonces ahí ya vamos formando un árbol. Y también he visto la necesidad de aprender la psicogeneología que es como el estudio del alma y involucrando todo esto con la física cuántica. Y me vas a decir pero es que eso es mucha información para uno bajar de peso o sea pero por eso nos estamos educando. Esto es educación reeducándonos porque a mí a mis 52 años de edad a mí no me enseñaron esto en la universidad. Yo soy contadora pública y no tengo esta información entonces ¿qué estoy haciendo? Reeducándome. Y bueno ¿y cuál es el objetivo de qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues de encontrarme herramientas claves para ayudarme a estudiarme a mí mismo a descubrir a conservar y a comprender el árbol familiar. Cuando como a ponerme en paz entonces eso era la invitación que te hacía ayer te invito a que veas el árbol familiar te invito a que era hablábamos de que eran unas huellas digitales que están impregnadas en nuestro cuerpo como una parte esencial como algo que no me lo puedo quitar esta huella no me la puedo quitar y que de manera inconsciente mientras que yo no me dé cuenta de esos errores yo los voy a repetir generación tras generación y se los voy a pasar a mis hijos y mis hijos a sus hijos y sus hijos y volveremos a formar de lo mismo. Entonces la pregunta diríamos bueno y entonces ¿cómo yo sé que estoy conectada a ese árbol? ¿sabes cómo? a través de las emociones que se encuentran ocultas en tu cerebro reptiliano en tus programas y en tu niño interior cuando reaccionas de manera inconsciente cuando huyes o atacas cuando te acercas o te alejas inmediatamente si te ves que si hay algo si hay alguna situación que te genera como uy la me la va a comer esa persona me molesta esto me molesta si huyo y digo no sabes que me dio mucho miedo mejor me escondo si hago algo solamente hay dos es muy fácil bueno diría uno que es fácil pero no es tan fácil pero pero ¿cuáles son las dos? emociones o huyo o ataco y cuando yo ataque es porque salió aquí a defender y me enojé esa es una manera y la otra es cuando digo no, 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 no escóndase mejor quédese calladita y guárdese allá esas son las dos maneras otra manera es o sea siendo de la binario porque el cerebro reptiliano es binario entonces la otra es o me acerco le digo ay Lupita hola ¿cómo está Lupita como me cae bien o digo uy esa Lupita como me cae mal y esa Jenny no la puedo ni ver no, yo prefiero mejor alejarme entonces cuando me alejo de algo hay algo ahí que está diciéndome bueno revísese a ver a ver vamos a hacer una evaluación vamos a hacer el quinto paso como decía Jenny ayer de qué vamos a solucionar entonces a través de las emociones y son solamente dos me acerco o me alejo esas dos para que no nos enredemos y eso sí es lo que queda como oculto entonces ayer hablábamos bueno ya hicieron la lista yo hice una lista y encontré cinco programas que tengo incorporados en cuanto a la comida mi mamá guardaba la comida yo no podía invitar amigas la guardaba tanto que que hasta salía que eso ya podrido porque lo guardaba lo escondía las galletas noel que venían en un tarro yo me acuerdo que la guardaban entonces hubo comida y hubo una familia que era muy gastona que se gastaba todo el quesito en un día y la otra que lo guardaba y se dañaba porque quedaba tan guardado y hablábamos ayer de que íbamos a llegar a un equilibrio hasta ahí entonces yo voy a recuperar a mi niña interior que está abandonada en el laberinto del pasado ¿cómo la recupero? cuando me empiezo a observar cuando empiezo a mirar la lista oh claro si me veo que estoy tasajeando mucho el quesito estoy actuando con el programa de mi mamá si me veo que estoy gastando todo el quesito de una vez me veo con el programa de mi abuela entonces ¿qué hago? en el centro del equilibrio está la paz me observo y digo ok vamos a guardar un equilibrio vamos a tener ese equilibrio ayer les cuento que mi papá es muy comelón él maneja ansiedad y tiene sobrepeso está en sobrepeso y le hice lo que sé y le hice un estudio con una pesa que es una pesa inteligente y tiene 19 de grasa visceral y come pan al escondido mío yo ya les mostré los panes que él compra entonces ayer lo vi por allá que estaba como cuando abren la la cena que uno sabe que van a coger cosas al escondido mi papá que tiene 80 años cuando le digo yo papá ¿qué hubo? y me dice ah no estoy yo le digo yo ¿tiene hambre? me dice no me voy a comer un pedacito de pan y yo ¿usted se acuerda del elefante? y ayer yo le expliqué a mi papá esto del elefante y ¿saben qué hizo mi papá? guardó el pan no se lo comió no se comió el pan y me entendió que el pan era un elefante y que el pan le hace daño porque se convierte en grasa y que la grasa se convierte la harina se convierte en grasa y que la grasa él tiene un sobrepeso y que él tiene un problema con la grasa y con la ansiedad y no es fácil mi papá más fácil me pasa al bando de él que yo al bando que mi papá pasase para mi bando pero sin embargo él me está escuchando aquí está acostado en la cama que ven la cama detrás y yo sé que él quiere durar más años de vida con una mejor salud porque él dice es mejor muerto o con salud pero no enfermo entonces vamos a trabajar con eso y eso también me ha ayudado a mí a tener más conciencia y a poderme dar cuenta nosotros tenemos como un antivirus a ver las emociones es como 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 un antivirus en el ordenador nosotros habíamos hablado es que todo lo tengo que estar mostrando mira esto es un programa esto es un programa y si a este programa él actúa yo vengo con un programa aquí incorporado y es la lista que nosotros habíamos hablado la lista de yo ya me di cuenta que mi mamá guardaba la comida y ya me di cuenta que mi abuelita también y ya me di cuenta que mi otra abuelita se comía todo y se lo comían de una vez entonces yo tengo que empezar a observar esos cinco esas cinco digamos esos cinco programas que yo tengo para no repetirlos cómo se cura un árbol quitando la repetición cómo me doy cuenta de cuál es la repetición qué es lo que tengo cuando me observo cuando tengo la lista cuántos abortos han habido en la familia si las abuelas tuvieron abortos si la mamá tuvo abortos entonces yo voy a empezar a mirar y yo o si yo que de manera fue tan duro y tan doloroso el aborto que lo borré de mi memoria y no me acuerdo entonces empezar a reconocerlo y empezar a traer esa memoria entonces en el digamos el ejemplo que yo había dado esta semana tu celular tiene una tarjetita donde está toda la memoria de los teléfonos de todos los amigos de las relaciones que has adquirido durante tu vida y si yo le cae un antivirus el antivirus es el programa ancestral y ese programa ancestral me hace actuar a mí de manera inconsciente no me doy cuenta y vuelvo y repito el proceso entonces cada uno de nosotros está habitado por tres generaciones que lo preceden lo que hace un mínimo de 14 personas entonces hay otra otra información hay una señora que se llama Annie Anseline Schuadenberger es un nombre así todo que me da dificultad pronunciarlo y dice los duelos no hechos las lágrimas no derramadas los secretos de familia las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles pasan sobre los hijos y los descendientes lo que no se expresa en palabras se expresa por dolores ese me gusta lo que no se expresa por palabras se expresa por dolores como les parece eso cuéntenme que han aprendido aquí hasta hoy yo he aprendido muchísimo esta frase la voy a copiar aquí que me parece muy linda lo que no se expresa por palabras se expresa por dolores wow listo donde estaba yo leyendo ah bueno lo que no se expresa por palabras se expresa por dolores y a propósito retomando este tema de los duelos no hechos como hijos muertos aborto muchas veces en la gordura las personas llevan abortos propios así como de sus abuelas eso me quedó como wow entonces uno dice pero es que yo hago hago y hago dietas y yo no bajo cinco libras claro son cinco libras de un aborto o diez libras de dos abortos en el caso que son gemelos o eso también entonces hay que empezar a darnos cuenta de esos abortos esa esa me gustó mucho a propósito retomando este tema de los duelos no hechos como hijos muertos y abortos muchas veces en las gorduras las personas llevan abortos propios así como de sus abuelas este es el tema que tenía para hoy hablamos de de la de lo que es como quito yo este elefante viéndolo y el elefante es propia lista bueno ahora si voy a leer lo que me escribieron mañana antes de leer lo que me escribieron mañana vamos a hablar de cómo se pueden observar los secretos en el arco a veces no es tan fácil observarlos a veces cuesta porque son están tan guardados que si los descubrimos creemos que le hacemos daño a los padres y pues yo tengo a mi padre aquí detrás de mí y entonces a veces uno se intimida cuando tiene los padres ahí que lo están viendo y uno dice ay ya no soy tan berraquita porque es que me está viendo o sea ya ya me quiero como esconder un poquito o o no quiero sacar los trapitos al sol porque qué pesar de mi papá o es que yo sé que mi tía me ve y me da pena que mi tía me me se dé cuenta de de cosas secretas que mi abuelita hizo entonces a a este tema es un tema muy delicado y sé y estoy consciente de que de que no son fáciles por eso estoy preparando una clase eh privada para que esto porque es que esto es público entonces como es público pues a mí me da como pena todavía no estoy en el nivel de decir muchos trapitos que hay que sacar entonces yo prefiero hacer un grupo más cerrado más pequeño donde quede en el grupo y que sea algo más privado lo mismo que mis coaches mis coaches son más privados y lógicamente pues hay muchos secretos que no lo vamos a hacer yo ya veo de que mi abuela también escondía la comida dice Lupita ya yo superé esa parte y ya fui capaz de decirla pero no crean llevo 50 años y yo nunca les había dicho a ustedes eso yo siempre he dicho soy millonaria famosa exitosa yo soy millonaria saludable y feliz pero eso era o es el programa que yo quisiera crear yo quisiera crear un programa de ser millonaria saludable y feliz pero una cosa es querer crear el programa y otra cosa es en mis ancestros hay pura escasez pura tacañería pura o pura pobreza entonces yo si quiero ser millonaria saludable y feliz pero para eso yo tengo que hacer un trabajo grande de conciencia de darme cuenta de observarme entonces ¿cómo puedo observar los secretos en el árbol geneológico lo que vamos a hablar mañana y voy a empezar a mirar qué fue lo que me escribieron mañana vamos a ver cómo se pueden observar los secretos en el árbol geneológico oh qué interesante mañana vamos a ver esto mañana 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 a las 11 y 11 hoy me disculpan que no pude estar a las 11 y 11 porque ya no estoy en depresión entonces estoy haciendo todo lo que tengo que hacer bueno voy a leer que me escribieron listo vamos a leer vamos a ver hola marcela cardona mi prima cómo estás mi prima hermosa imagínense todo si yo saco todos los secretos voy a sacar los secretos de la abuelita de marcela jenny rossi hola jenny cómo estás cuéntame cómo te fue con esa lista de secretos odión pena lupita hola lupita lupi sabes que te extraño mucho hola lupita qué gusto me encanta saber que estás ahí te extraño demasiado yo te amo me haces falta lupita mariano marcos toca lucero en la torre jenny domínguez lupita dice mi abuela también escondía la comida viste viste que a veces yo pensé que era yo sola y yo decía mi mamá mi mamá no me dejaba llevar amigas a la casa yo tenía una amiga y saben que yo le tenía que pagarle comida a mi amiga yo tenía que comer de la mía dejar el sobradito y al escondido de que mi mamá no viera yo le daba el sobradito a mi amiga dice lupita además cuando llegaba gente decía ya vienen cuatro boquitas ajá me acabo de acordar viste lupita ay lupita es que tenemos muchas cosas en común claro entonces no podíamos llevar amigas bueno yo yo maria y melda yo no pude llevar amigas a mi casa porque eso era un problema bueno dice lupita me alegra y muchas gracias por colocar esas cosas acá en facebook en vivo y en todo el público porque yo sé que muchas personas prefieren no escribir y muchas personas prefieren no hacer público los secretos porque son muchos intereses que se mueven no le vamos a caer a mucha gente de la familia no le vamos a caer bien nos van a decir oigan pues a marina y melda ya contando cosas secretas pero también entiendo que el trabajo de nosotras es liberarnos para crear un futuro yo quiero ser mira yo quiero ser yo quiero ser millonaria en todo el sentido de la palabra o sea yo tengo todavía yo tengo apenas tengo 50 años soy muy joven apenas empecé a vivir mira yo tengo empezar apenas empecé a vivir y yo tengo la posibilidad de quitarme el calor con esto con dinero porque el dinero es delicioso amo el dinero me gusta el dinero saben que a mí me encanta el dinero yo amo el dinero entonces me quiero empezar a a quitarle el calor como estoy en época de menopausia que tengo unos calores de queta que me muero entonces quiero quitarme el calor con dinero quiero ser millonaria sin vergüenza sin pena sin dolor sin pensar que pensar que pensará mi tía porque yo tengo dinero van a decir que yo soy creída que pensará tal porque no yo quiero que rico y que rico que yo pueda dejar una descendencia donde toda la familia Cardona y toda la familia López todos consigamos dinero y que digan ay mira mira María y Melga nos ayudo a liberarnos nos ayudo a que nuestra descendencia tenga dinero yo si quiero tener dinero y quiero tener dinero porque con el dinero se compran muchas cosas porque con el dinero se compra de todo me gustaría poner a hablar a mi papá a ver y verá que dice que se compra con dinero hace falta o no hace falta claro que hace falta quiero ser millonaria quiero ser saludable yo si quiero ser saludable porque de que vale ser millonaria y no tener salud si yo yo con el dinero puedo comprar muchas cosas con el dinero puedo comprar un servicios puedo comprar comida puedo comprar techo puedo pagar todo pero con la salud a quien lo hay a quien le pago para que vaya y se acueste por mí en la clínica a quien le pago para que me preste otro cuerpo y yo pueda seguir viviendo eso la salud si se compra con dinero pero con la salud es lo que estamos tratando de hacer con este programa ahorrarnos 10 años de vida saludables que vivamos contentos y que vivamos también quiero ser feliz yo si quiero ser feliz estos días mi papá me decía que fuimos a nueva york y me decía que ciudad tan linda pero es que miraba en el de sus edificios y miraba así los edificios y decía esto si es muy bonito yo si estuve muy encerrado toda la vida yo si no he paseado esto si es vida que es vida tener dinero tener salud y ser feliz eso si es vida entonces yo voy a trabajar para eso para tener dinero para tener salud y para tener amor y que sean los tres y dinero y salud y feliz yo si quiero eso de verdad que si y ahora si me lo estoy creyendo antes lo decía como entre entre comillas ya lo siento más y ya no ya no me da tanto dolor y tanta pena porque antes yo mostraba el dinero y yo decía ay que pena humillando la gente haciéndome así con este calor y me decían ay me anda tan creída ella como le importa solamente el dinero es que ella es muy interesada ella todo es dinero pero ya no me da pena quitarme el calor con esto entonces eso es lo que estamos haciendo y gracias Lupita por compartir conmigo esa eso eso que escribes porque porque me está realmente ayudando a que los secretos deberían de ser público público todo público que le hace que importa listo que digan que yo soy la mala del paseo pero prefiero ser mala a enferma pobre y en depresión porque eso esa es la herencia que yo tengo enfermedad si no en este momento tengo un hermano de mi mamá un tío mío en el hospital con cáncer en el estómago y está muriendo exactamente de la misma manera que mi mamá murió de cáncer en el estómago entonces esto es un problema serio y un problema grave lo de la fidelidad familiar bueno voy a seguir leyendo hola Adriana ¿cómo estás? Lupita si te extraño mucho me haces mucha falta haces más agradable el reto cuando estás Jenny también Marta Moreno también Lupita Marta ese día no la veo Vanessa también me hace mucha falta Sara también me hace mucha falta vamos a ver ¿qué más? ¿qué más aprendieron? cuéntenme qué aprendieron hoy Lupita dice lo raro es que no me da pena ah ah bueno gracias a Dios Lupita porque yo sí manejo mucha pena ¿cómo seré sin pena? ¿cómo seré sin pena? oh my god vamos a ver qué más escribieron Lupita a ver es que dice cuando mi madre era niña era la única de ocho hermanas que comía huevo porque era la que iba a la escuela con el tiempo ella apoyó a sus hermanas a estudiar y se hizo una ola de miedo de apoyo estoy orgullosa de ellos ah tan bonita qué hermosura divina sí y lo que pasa es que qué pecado yo pienso que cuando vamos dando todos los secretos y vamos limpiando el árbol nosotros nos vamos a volver compasivas ¿se acuerdan que habíamos hablado de los cinco yo yo primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo quinto yo pero dentro de los primero yo me observo segundo yo puedo ver lo positivo lo negativo veo puedo ver lo malo y lo bueno puedo ver las cosas que no me gustan y las que me gustan yo las observo me paro aquí afuera observo yo veo esto yo veo esto esto es lo bueno y esto es lo malo y luego entonces yo lo voy a integrar y me paro al otro lado para ver el otro lado de la moneda y entonces puedo comprender cuáles fueron estas razones y estas razones y lo voy a integrar lo veo de otro punto de vista con otra perspectiva desde otro ángulo y entonces empiezo a comprender y cuando comprendo empiezo a tener compasión y cuando empiezo a tener compasión empieza a vivir en mí millonaria sí qué rico poderle ayudar a las personas que necesitan a mí sí me gustaría que si tengo una persona que yo le puedo dar dinero para comprar medicinas y yo le puedo mandar dinero para que salgan de un problema y si yo les puedo dar dinero qué rico yo poder tener dinero para yo decir ¿sabe qué? venga yo le ayudo es muy rico dar qué rico yo tener salud para yo poder estar todos los días aquí sana aliviada sin gripas sin sin problemas de salud para yo poder todos los días hacer investigar y leer porque una persona enferma cómo va a investigar y cómo va a leer y qué rico ser feliz sí porque qué bueno yo estar aquí feliz compartiendo con ustedes porque de la única manera que yo soy feliz es cuando comparto con otras personas porque yo sola gastándome el dinero ahí me gusta salir con Adriana ¿sí o no Adriana? me gusta salir con Adriana cuando mi papá vino le dije Adriana y nos vamos con mi papá y ahorita voy a stands given y vamos a reunirnos en familia porque qué tal uno solo entonces sí vale la pena tener un grupo de personas en estos días se reunieron 40 personas de mi familia faltamos mi papá y yo el otro año vamos a ir si Dios quiere y usted va a estar aliviado se va a cuidar en la salud claro oígame ya tengo aquí un testimonio de mi papá él se va a cuidar en la salud y va a ver los elefantes ¿cuál es el elefante suyo? ahí están los elefantes en hacerlos en hacer lo que uno no puede el pan ¿qué es? un elefante oiga que el pan es un elefante mi papá ya había un elefante en el pan y en el chorizo vea esta semana no hemos comido chorizo ese es un elefante grande ay tan lindo si vieron si vieron voy a pasar a mi papá para el bando mío y si yo paso a mi papá para el bando mío soy una qué una campeona ¿sí o no? la héroe de la familia eso llegó la dura llegó la berraca de la familia fue capaz de pasar al bando al papá qué rico no listo Lupita dice a ver Lupita que dice mi abuela cuando era niña mi madre es que yo no entiendo por qué no se ven los mensajes dice cuando mi madre era niña era la única de ocho hermanas que comía huevo porque era la que iba a la escuela ay qué belleza bueno entonces mira que sí tenemos unos ancestros muy pobres Lupita Martina dice mi abuela con todas sus cosas es mi ídola ella nos sacó del rancho de la miseria bueno tu abuela fue una de las salvadoras o de las que reparan mira ella nos sacó del rancho de la miseria y nos trajo a la ciudad a estudiar a progresar aún en contra de la voluntad de mi abuela ahora todos mis primos son profesionales o empresarios y se lo debemos a la visión de mi abuela exactamente Lupita se lo debemos a la visión de bonito ¿cierto padre? mire lo que lo que escribió Lupita Lupita escribe mi abuela con todas sus con todas sus cosas es mi ídola ella nos sacó del rancho de la miseria y nos trajo a la ciudad a estudiar y progresar aún en contra de la voluntad de mi abuelo del abuelo del abuelo del abuelo o sea Lupita y eso me está enseñando entonces que a veces el ser rebelde y el tener personalidad y el decir no voy a seguir y lo voy a hacer así esa terquedad es buena así que los que seamos tercos como unas mulas yo conozco unas que les he dicho que son tercas como unas mulas parecen caballos cocheros tercas esas son las que vamos a salir adelante ¿cierto papá? usted también fue uno de los tercos de la familia usted no le hizo caso al abuelo no como uno cuando iba a trabajar en una junca bien duro vea mi papá tampoco le hizo caso al abuelo mi papá el papá es de finca mi papá era de finca y trabajaba muy duro el papá era de finca y trabajaba muy duro mi papá fue uno de los rebeldes de la familia y gracias a mi papá que se vino para la ciudad tiene esta belleza de mujer mire que mujer más linda la que usted tiene hermosa y si no no estaría en Estados Unidos porque si no yo sería una mujer de campo cargando leña claro entonces fíjate que si es muy importante ser rebeldes pero no rebeldes con rabia ni rebeldes con violencia yo hablo de rebeldía pero de rebeldía conociéndome y diciendo no sabe que yo no voy a repetir la historia de este árbol este árbol tiene vamos a ver que tiene este árbol este árbol tiene depresión que mi mamá murió de depresión tiene enfermedad que mi mamá murió de enferma y tiene pobreza la pobreza de que color la ponemos apa de que color ponemos la pobreza lo más feo que haya la pobreza es lo más feo que hay por Dios si pongamos la pobreza será que la pobreza la ponemos café fea oiga que la pobreza es lo más feo que hay bueno entonces listo ahora mire apá ahora dice Lupita ahora todos los primos son profesionales o empresarios y se lo debemos a la visión de la abuela si Lupita definitivamente así es oiga Lupita que usted es una mujer berraca dice Carlitos Mendoza Barbie Bernard María Cristina González Bedoya Lupita dice cuando mi madre era niña era la única de ocho hermanos que comía huevo ah bueno ya ya yo tengo que mantener hola ya tengo intermedio nuevo ay Jenny escríbenos que aprendiste hoy Lupita se ríe dice Adriana Hurtado María y Melda quieren hablar contigo la Sol ay Sol véngase para acá voy por usted y la traigo un rato Adriana me la deja traer salúdala hola mi Sol no Sol no Emma qué pena hola Emma cómo está mi muñeca hermosa me puedes poner un hola un corazoncito o algo ay yo te quiero mucho vas a venir a ver al perrito bueno voy por ti listo yo voy ahorita por ti me dices si voy por ti voy voy un ratico Lupita dice yo también tengo muchos elefantes muchos elefantes para quitar para sanar el árbol hay que quitar la repetición y para quitar la repetición tengo que saber dónde está ese elefante esa fue como la forma como yo lo pude entender y ver elefantes cuáles son los elefantes las grasas los panes la ansiedad que me da ansiedad que tengo ganas y ya mi papá debe estar con hambre porque estoy hablando mucho ya ya me voy yo soy berraca como tú dices mi papá dice que soy una berraca somos berracas somos mujeres echadas para adelante y somos mujeres que vamos a cambiar la historia del árbol familiar bravo esa soy yo voy a cambiar este árbol de pobreza de enfermedad y de depresión que le vamos a poner vamos a ser millonarias saludables y felices yo lo sé ahora es fácil no si fuera fácil esto ya estuviera lleno a ver yo traqueo los llevo abra cadabra patas de cabra un churumbán garandanga a ver si esto se llena no esto no se llena así esto se llena con un trabajo día a día pero que esto lo vamos a llenar claro que lo vamos a llenar se van a dar cuenta que esto lo vamos a llenar pero esa es la visión que tuvo la mamá la abuela de Lupita así exactamente dice ahora nos toca a nosotros continuar con la mejor estirpe exactamente vamos a mejorar la raza vamos a mejorar la raza colombiana vamos a mejorar la raza mexicana vamos a generar la raza latina la raza hispana porque el americano tiene una mentalidad diferente tiene una mentalidad de más abundancia pero nosotros tenemos una cosa que se llama corazón y nosotros tenemos una cosa que se llama familiaridad y nosotros tenemos una cosa que se llama amor y si aprendemos a involucrar eso vamos a hacer unas duras no mejor dicho ya somos unas duras mañana sienta a tu papá a tu lado oiga papá que lo quieren sentado acá ah listo pero mañana voy a ver a ver Lupita vamos a retarlo dice está todo súper atenta ay yo quiero me deja traer a la muñeca hermosa Emma voy por ti Adriana dígame pues sí o no le voy a traer a mi padre Lupita mírenlo acá es que ese ese es el primero que voy a a reprogramar le voy a cambiar la mente le voy a hacer vamos a reprogramar a un viejo de ochenta años ¿cómo es viejo ni mi caballo? ah no viejo no me lo he nada venga pues siéntese aquí un momento bueno vean llegó el duro de la familia vean que cae ahí vean ay Dios mío está muy pesado vean con sombrero y todo pues carajo Lupita saluda a mi papá vamos a ver a ver si lo saludan Lupita ahora nos toca dice sienta tu papá al lado ya lo senté Lupita lo ves mire como le ponen de corazoncitos todas estas son como cuando no le dicen bienvenido a don Darío ¿sí ve? ya ya bueno entonces ¿qué les parece? vamos a reprogramar a don Darío Cardona don Darío usted se va a dejar reprogramar de mí claro que sí ¿sí? y esta barriguita ¿para dónde la vamos a llevar? para qué guapa la bonita vean voy a empezar a pedir platica platica porque es que los hombres hace 50 años la gordura ¿qué quería decir? es que estaba muy bien que estaba muy bien o sea que usted es un hombre próspero con esa barriga oiga aquí tenemos un rico a la familia con esa barriga está toda súper atenta mira vamos a ver qué dice Johnny hola a tu papá dígale hola Jenny hola Jenny Jenny es Jenny ¿de dónde eres? ¿mexicana? Jenny es mexicana pa Lupita dice saludos al más berraco oiga Lupita es de México al de México Lupita se llama Lupita es igual al colombiano que Lupita que usted habla como los colombianos también y de verra que era lo mismo oiga dice Adriana Adriana está aquí viéndote Adriana Adriana la amiga de nosotros a la amiga Adriana mira y se sienta todo derecho digan es que yo soy un berraco es que es un berraco mi hija vea ahí está yo ya perdí a mi padre desde hace 24 años ay míralo chulo el viejito mira que estás muy chulo chulo es que estás bonito bueno chulo en México quiere decir bonito está chulo el viejito Jenny dice Jenny dice que es de México Lupita dice que claro bueno Lupita Martínez es de México es de México bueno hoy estuvo súper interesante mi papá ya vio cuáles son los elefantes cuáles son sus elefantes el deseo de comer mi papá maneja mucha ansiedad maneja muchas ganas de comer ya son las 2 de la tarde yo ya estoy supuesta a darle la comida le voy a dar el almuerzo pero hay que manejar hay que aprender a saber cuál es el elefante y entonces si usted se ve con ganas de comer chorizo dice bueno este es el elefante que me esa es la olla que tiene que está tapada y si usted no la paga qué pasa si usted no apaga una olla se quema y si se quema la olla qué más se puede quemar la casa se quema la casa entonces su cuerpo hay que cuidarlo porque si usted no lo cuida entonces lo vamos a tener que llevar para el hospital y sabiendo que usted puede tener todavía muchos años de salud cuántos años puede tener usted tengo 80 tengo 80 y su abuelito su papá de cuánto se murió 97 le faltan 17 años para alcanzarlo oiga a mi papá le faltan 17 años para 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 morirse según su árbol geneológico y mi papá no se le vio vidura de viejo no se vio con miedo o sea que tengo una buena descendencia por el lado de mi papá entonces y mi papá no sufre de depresión y mi papá fue un tipo finquero toda la vida ah bueno entonces yo por el lado suyo no voy a sufrir de depresión ah no la mente mía es una mente abierta y como es la mente su mente es como poco nerviosa ah vea oiga pero es que ustedes le escuchan bien a mi papá cierto también me habló colombiano cuando hablo con un colombiano ah vea que Lupita habla colombiano cuando cuando ve un colombiano ah ya ya te retrasaste con la comida si ya él come a las doce en punto pero es que estuvimos una emergencia y tuvimos que salir y entonces el reto lo quise hacer antes de del almuerzo y ya nos retrasamos pero ya nos vamos a ir a almorzar bueno mañana nos vemos tengo aquí este viejo hermoso divino y si podemos y si mi papá me ayuda a hacer un cambio en su salud yo pienso que podemos lograr muchas cosas porque da mucha dificultad cambiarle la mente a una persona de la edad suya ¿cierto papá? los viejos son muy tercos ay no pues yo no me gusta conversar conmigo porque es que el viejo es más duro para lidiarlo si el viejo yo soy un tipo que envejecí sin rabia ajá ah usted envejeció sin rabia y sin desespero no envejeció con rabia no 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 hombre no y los viejos son muy rabiosos a un viejo no le pueden hablar porque son repelentes si ahora yo no quiero a los viejos yo estoy aburrido yo viejo ah usted está aburrido viejito me choca a los viejos verdad oh my god si se escucha bien ah bueno me da mucho gusto por tu papá saludos fuerte Adriana si se escucha bien gracias Adriana se oye bien perfecto Adriana eh otro beso para la foto otro beso ay te amo bueno eh ah pero mira como están escribiendo yo también estoy aprendiendo colombiano con María Imelda ah bueno que aquí nos que están aprendiendo como se habla colombiano por lo que estamos hablando Lupita viejos solo el cuerpo como le parece viejo solo el cuerpo la mente nueva su mente no está vieja y su corazón poco nervioso poco nervioso o sea usted tiene un corazón de 25 años para enamorar a las viejas no ya no pero pero el corazón si usted ve una muchacha bien bonita hay que ah no las veo bonitas a los ojos que los ojos nos ya han acabado ay mi papá es muy charro si esa es la la y no trabaje sino con mujeres en margen oiga que Lupita le dice que solo está viejo el cuerpo que no más porque el alma está radiante ya le ven el alma usted ahí que bien bueno los dejo me voy a dar el almuerzo a mi papá ya se fue la escritora pues llegó la muchacha del servicio hablamos ayúdenme a compartir Adri me llamas y voy por la niña chao